Así es, el día de hoy en el despacho de nuestro alcalde municipal Juan Alfredo Cuenza Ramos sobre las 5 de la tarde fue firmado y sancionado nuestro plan de desarrollo municipal Arauca Próspero y Segura 2024-2027 y nos encontramos actualmente como gabinete municipal con todas las secretarías y con el acompañamiento de nuestro alcalde trabajando en el proceso de armonización presupuestal, estableciendo las fechas para cierre y proyectando todas las iniciativas, programas y proyectos que van a quedar y harán parte del primer año de ejecución y del POAI, del presupuesto 2024 de esta vigencia del mandato de nuestro alcalde. ¿Pasa a seguir luego de la sanción por parte del alcalde secretario? Una vez está sancionado el alcalde, nosotros haremos la solicitud para que el consejo municipal a través de sesiones extraordinarias durante el mes de julio, en unas fechas previstas, podamos generar el estudio, la evaluación y probablemente la aprobación de este presupuesto y de esta armonización presupuestal. Ahorita, los profesionales están encargados de adecuar este presupuesto al 2023 o del 2024 que se ha aprobado por la administración del consejo pasado con el plan de desarrollo. Así es. El trabajo es poder hacer la transición de un presupuesto 2024 que se ha venido ejecutando durante el primer semestre del presente año y poderlo articular y poder generar esa transición a las próximas ejecuciones tipificando los procesos y los programas de forma en cuáles continuarán, cuáles no continúan y qué programas o proyectos nuevos aparecen en nuestro plan de desarrollo. Secretario, ¿cuándo se podrían llamar a sesiones extraordinarias del consejo para la armonización del presupuesto? Esperamos y en nuestras proyecciones administrativas consideramos que durante la primera semana del mes de julio estaremos llamando a estas sesiones extraordinarias donde se llevará a cabo dicho proceso de evaluación y aprobación del presupuesto 2024 y de este proceso de armonización presupuestal. ¿Cuánto está apurado más o menos el presupuesto del 2024? El presupuesto del año 2024 está alrededor de los 100 mil millones de pesos, sin embargo, estos recursos, como siempre lo hemos dicho, son recursos que van destinados a todos los sectores de inversión. Y adicional, tenemos los recursos de regalías que están cerca de los 16 mil millones de pesos para el sistema general de regalías, asignaciones directas y los demás recursos de regalías que tienen una destinación más específica, por decirlo de alguna forma.